Amigo bebedor de trago amargo Me acostumbré de a poco a tus licores Y hoy tengo un miedo atroz de que tus niñas Me nieguen el dulzor de tus amores Y hoy tengo un miedo atroz de que tus niñas Me nieguen el dulzor de tus amores Amigo en el fantasma de la noche Me sorprendió la luz de tu alborada Y me aferré a los soles de tu vida Para ahuyentar el frío de mi alma Y me aferré a los soles de tu vida Para ahuyentar el frío de mi alma No puedo detener el tiempo que se va Quedarme siempre aquí junto a tus años No puedo envejecer bebiendo tu virtud Ahogando mis tinieblas en tu luz No puedo envejecer bebiendo tu virtud Amando tu gloriosa juventud Yo te sentí crecer entre mis brazos Y ser la cicatriz de mis heridas Yo te enseñe a llorar con mi tristeza Enseñame a reír con tu alegría Y yo te enseñe a llorar con mi tristeza Enseñame a reír con tu alegría Con el rojo poema de tus labios Y en un tono menor de mi guitarra Hagamos la canción que nos reclaman Los que amamos están en cuerpo y alma Los que amamos están en cuerpo y alma Hagamos la canción que nos reclaman Los que amamos están en cuerpo y alma No puedo detener el tiempo que se va Quedarme siempre aquí junto a tus años No puedo envejecer bebiendo tu virtud Ahogando mis tinieblas en tu luz No puedo envejecer bebiendo tu virtud Amando tu gloriosa juventud